Así está, la intensidad y altura de la literatura peruana. Y acá están sobre las diferentes lenguas del país. Qué bueno que esté esta. Sí me agrada. Y es bastante dinámica. Y si no me equivoco se puede escuchar. Y ese es el mapa lingüístico del Perú. Este mapa es el que nos enseñaron en la universidad cuando estudiaba lingüística. Tenemos familias lingüísticas y lenguas originarias. Los colores corresponden a los que están en el mapa. Pero hay más todavía. Hacia Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil. Vivemente es el sur, ¿no? Bolivia, Chile. Vamos a ver a la familia Arawá. La familia Arawá es la número uno. ¡Wow! ¿Dónde está el uno aquí? Sé que es por la selva. Así que si vive el uno, es el de la familia Arawá. ¡Wow! ¿Dónde está el uno? No lo veo. Se veía alguna, al menos, por la selva norte. Bueno, la familia Arawá. Eso sí, es un poquito más conocido. Está el Ashaninka, el Kaquinte, el Chamekuru, el Iñapari, el Matsiquenga, el Nanti, el Nonats, el Matsiquenga, el Resigaro, el Yanesha y el Jine. Son las celestitas. Ahí tenemos del 2 al 11. Están básicamente en el centro del país, hacia el este. Algunas también hacia el sur. El Jine, por ejemplo, está cerca, Madre de Dios. El Iñapari está aquí, justo en la puntita ahí, de Madre de Dios, como el Brasil. El Ashaninka, pues, está aquí, justo en el centro del Perú. Y así se ha sido a venido. La familia Arawá. Es el Aymara, el Kauqui y el Akaru. Ese es al sur. Vamos a ver, 12, 13 y 14. Esta gran zona. Qué linda con Bolivia. Por ahí alguna con Chile, pero más Bolivia. Y también está Madre de Dios. Tenemos la familia Bora, que es 15. ¿Dónde estará el 15? ¿Dónde estará el 15? Por ahí debe estar el 15. Acá lo veo el 15. Ya, es la parte del Loreto, hacia el este. Ya, es la parte del Loreto, hacia el este. Ahí está el Bora. Luego tenemos la familia Kawapana, Shawi y Shewilu. 16 y 17. El que está en el... También en el Loreto, hacia el listo sur. Aquí tenemos la familia Harakbut, que es la 18. ¿Dónde estarás? Harakú. Debe ser bien centralizado. No veo el 18 por acá. Acá está. En el... En Madre de Dios está. Casi en el centro sur. ¿Verdad? Con Cusco y con Pum, no menos ni mitad. Harakú. También está en la familia Huitoto. Murui, Muinani y Ocaína. 19 y 20. 19 y 20. Debe estar hacia el norte. Debe estar cerca. Acá está el 19 y 20. Ah, ya hay límite ya con Colombia. Sí. Tenemos la familia Jíbaro, Achuar, Aguajun y los One Piece. 21, 22 y 23. Por acá estamos. Cajamarto un poco al norte. Creo que es Amazonas, si no me equivoco. Mairía del 22 y 23. Con Loreto. La parte oeste. 22 y 23. Ah, y también la Achuar. La 21. Porque creo que acá. Parte del norte. La de Beboto. Como cuando. Y hay por ahí un pequeño en medio. Beboto pero también acá. Hay un grupo. 20. Estamos acá. De. De. Ocaína. Ah, no. Estamos con 21 y 23. Acá está el 22. Aguajun. Mira un pequeño. Un tiracito de Aguajun aquí. Alejado. Loreto. El celeste. La gran mayoría está aquí. Cerca al sur oeste. Con la familia. Luego tenemos la familia Kandotsi. Kandotsi Chapra. Es el 24. Aquí está. También Loreto. La parte oeste. La familia Muniche. 25. 25. No la veo. Un rosadito es. Pero no veo rosaditos. ¿Dónde estará? No. No veo. La 26. La familia Pano. Que está. El Amahuaca. El Capanagua. El Caxinagua. El Isconagua. El Kavkataibo. El Matzés. El Sharangua. El Sharanagua. Shipibo Conibo. Yaminagua. Y el Yoranagua. La familia Pano. Entonces está en diversas partes. El 36. Por acá vi. ¿No? Entonces está en Ucayali. Hasta el 35. Entonces estas zonas de acá. 32. 35. Inclusive se van hasta Madre Dios. Una por aquí. Que es la. Yaranagua. Y la 26. Que es el Amahuaca. Está aquí en Madre Dios. Se desarrolla más en Ucayali. Y en el sur del Sur. Y en el Sur del Loreto. ¿No? En Capanagua. Aquí está el Matzés. Y uno más al norte. El Matzés también. Entre Loreto. Yucayali. Y uno por ahí. Y en Madre Dios. Está el Sur todavía. Aquí está el Amahuaca. Y aquí está el Yana. Yaranagua. Que limita entre Ucayali y Cusco. Ahí tenemos la familia. Peba y Agua. Ahorita vamos.